Muy buenas tardes, un placer compartir con usted. Hoy les voy a mostrar cómo se hace un pantalón para niño. Lo traigo en la talla 12. Si usted gusta, puede anotar las medidas. Cintura 72. Vamos a trabajar con estas. Cadera 82. Largo total 86. Largo de rodilla 48. Ancho de rodilla 38. Ancho de pie 36. Y tiro 22. Todo esto es en centímetros. Bueno, yo lo traigo ya adelantadito el patrón. Pero se los voy a explicar. En la cadera le vamos a sacar la cuarta parte. A la cintura también la cuarta parte. Vamos a trazar un cuadrado que es cuarto de cadera, largo de tiro, cuarto de cadera y largo de tiro. Este es el paso número uno. El paso número dos es adelantar acá la cuarta parte de esta línea. O sea, esta línea la dividimos en cuatro y esta primera, cuarta parte, menos uno, la aplicamos acá. Tercer paso es tomamos la mitad de esta línea hasta acá y trazamos el largo total. De ese largo total, trazamos el largo de rodilla y vamos a colocar un cuarto de ancho de rodilla, un cuarto de ancho de rodilla, un cuarto de ancho de pie y un cuarto de ancho de pie y unimos. Unimos ruedo con rodilla, ruedo con rodilla, rodilla con avance de tiro, que esta es la línea, rodilla con cadera. A partir de ahí, a partir de ahí, hacemos ya la transformación. En cintura, acá bajamos un centímetro y entramos uno. Ahí, hacemos esta línea, que esta misma medida la vamos a aplicar acá y vamos a formar la curva del tiro. Vamos a adelantar tres centímetros, bajamos quince centímetros para formar esta pieza que es donde va el cíper. De este un centímetro que hemos entrado, vamos a colocar un cuarto de cintura. Que lo traemos a la cadera. De ahí, va a quedar como algo, como un espacio que no nos va a resultar para nada porque este pantalón lleva pliegues. Entonces, vamos a entrar un centímetro y unimos esta pieza. En la entrepierna, vamos a tomar esta línea, la mitad y entramos uno y formamos una curva. Aquí, la traigo adelantada y formamos curva. Aquí, yo señalé la abertura de la bolsa. Entramos cuatro, bajamos quince centímetros y lo unimos. Y ahí dejamos trazado la abertura de la bolsa. Este es un pantalón con pliegues, pero hoy vamos a hacer el básico. En una próxima lección, les voy a explicar la transformación. Yo aquí traigo ya este. Recortamos el frente. Recortamos el frente y lo montamos sobre otro papel para sacar la parte de la espalda. En la espalda, en este punto, vamos a sacar un octavo de cadera menos uno. Un octavo de cadera. Quiero, voy a explicarle en una próxima lección, entonces, la parte de atrás para contarles que en la sede tenemos a la venta estos básicos, que son los básicos de las portallas. Si usted trabaja solita y quiere obtenerlos, estos son los básicos por talla para niñas, de la talla 1 hasta la talla 12, para que trabaje solita. Y si no, pues los invitamos a los cursos para que los pueda realizar. Y también a los cursos de corte y confección básico, corte y confección avanzado, patronaje por tallas y el curso de ropa de niñas. Y los esperamos en la sede, el 22, 23, 48, 80 o al 8, 3, 7, 8, 8, 9, 4, 1. Bueno, en una próxima lección yo les voy a avanzar la parte de atrás de este pantalón y se van a preparar con un metro treinta en tela de doble ancho para cortarlo, para realizarlo, confeccionarlo acá. Para la próxima, si usted no anotó las medidas, me puede llamar al 8, 3, 7, 8, 8, 9, 4, 1 y yo le dicto las medidas que utilizamos para este básico. Quiero agradecerle la atención que usted tuvo para con nosotros y siga con más de Mujeres del 2000. Muchas gracias y buenas tardes. Mujeres del 2000